Sí, primero cabe recordar que es la segunda edición, el año pasado se fue la primera, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, y que en realidad pertenecemos unos amantes de la música y algunos músicos, una comisión donde entre los funcionarios, el Ministerio, la Secretaría y nosotros nos fuimos apoyando para darle forma a este festival que se larga este próximo lunes. ¿Qué es lo que va a contar este festival? ¿Con qué artistas? Mirá, son varias patas. A nivel artístico musical tenemos las bandas locales, que son bandas más jóvenes como Moxia, por ejemplo, el cuarteto de El Hijo Oscar Echazú, más otras bandas emblemáticas de Salta, que justamente es una pata interesante de la organización de la provincia que tuvo Buentino, en abrir el juego hacia el interior, donde el viernes 7 se presenta en Cafayate la pequeña Jazz Band, el sábado 8 en Cafayate se presenta el Chinato Torres con amigos, y a su vez ese mismo sábado en Cachi se presenta Niebla. Y el mismo sábado en Vaqueros también se presenta el grupo Lobo de Bar, que es un grupo de funky jazz. ¿Por qué decidieron abrirse hacia el interior? Porque realmente vale la pena, corresponde, es como sucede en cualquier provincia, siempre estamos mirando hacia el ombligo nada más. Y creo que lo ideal sería para el año que viene, si se puede hacer una movida, acercarnos a Metán, acercarnos a Tartagal. Si hay más bandas del interior que no las conocemos, bienvenidas sean, que traigan los currículum para pertenecer a este Salta Jazz. La gente que quiera acercarse, que quiera participar, entradas, los precios de las entradas, ¿dónde se van a desarrollar? Está bueno eso, los precios son totales, no hay precios, está gratuito, todo el festival es gratuito. Eso es con respecto a los espectáculos. Los espectáculos son las bandas nacionales y salteñas. A nivel nacional vienen bandas de la talla, bueno, la salteña Yamile Burich, viene Leo Genovese, que es un pianista argentino, que en formación de trío, pero actualmente está tocando con los grandes popes del jazz, que es Herbie Hancock o Quine Shorter. Va a venir el cuarteto de María Notero, otro gran grupo de Buenos Aires, y viene el trío de Pablo Puntoriero. Digamos, son cuatro bandas argentinas de Buenos Aires, con diferentes ajustes musicales con respecto a toda la variación que existe en el jazz. Y vos preguntás por lo gratuito, creo que la otra pata más importante que tiene este festival, por lo menos a mi juicio, porque los grandes ya estamos grandes, los músicos ya están formados, sino que los chicos jóvenes tienen la posibilidad de tomar talleres, desde el día jueves 6 hasta el sábado 8, gratuitos, acá en Casa de la Cultura, Sala Mecano, Sala de Conferencia, nueve talleres que van a dictar a los músicos que vienen de afuera. Viene Richard Nant, un gran trompetista y percusionista, para dar ensamble de viento y de percusión. F. F. Botti, Pablo Puntoriero, el saxofonista, va a dar un ensamble de vientos. Yamile Burich va a dar un ensamble de vientos. Va a estar Mariano Otero con trabajo, Ramiro Pinovi en guitarra. Son nueve talleres, que para anotarte, y son totalmente gratuitos, solamente los chicos se tienen que inscribir en el mail que es saltayazz.gmail. Con eso es suficiente, se anotan en los talleres que ellos quieren. Y obviamente para todo el público, acercarse a los eventos que largan desde el Café del Tiempo, Paseo de los Poetas, Paseo de la Valcarce y Casa de la Cultura.